Haciendo nuestro derecho al voto, con una demostración del compromiso del Partido Comunista de Venezuela y de la Alternativa Popular Revolucionaria con nuestro pueblo. El compromiso de construir soluciones desde la Asamblea Nacional que respondan a las demandas populares y hacerla con el pueblo, con los trabajadores y las trabajadoras, con los campesinos y las campesinas, con los comuneros y las comuneras, con los trabajadores y trabajadoras de la cultura, con los jóvenes, las mujeres, los pueblos indígenas y todos los sectores que son expresión cultural de nuestro pueblo. Entonces, hoy estamos ejerciendo este derecho que es una expresión del compromiso histórico de un partido que el año que viene cumple 90 años firmes enfrentando la agresión del imperialismo y promoviendo las luchas de nuestro pueblo por la liberación nacional y el socialismo. Eso también lo seguimos haciendo en los tiempos actuales. Y por eso es que desde la Asamblea Nacional es importante la presencia de las diversas corrientes populares revolucionarias y es fundamental que nuestro pueblo salga a heredecer su derecho al voto, su derecho y que lo haga con la responsabilidad que tiene el pueblo venezolano. De elegir a quienes considere, nosotros le invitamos a que lo haga en función de los intereses que cada organización expresa como fuerza política y como fuerza oficial.